amigos nuestros otra mirada más en la democracia pero lo que más me llama a mí la atención es las grandes colas que existen en los bancos imagínense ustedes que es increíble la gran cantidad de personas haciendo cola para adquirir las abarroterías e igual también para adquirir sus cheques y liquidación de la quincena en los bancos es increíble vean por acá van a ingresar en alguna batería y vean la cantidad de colas que hay es cierto claro que sí es cierto a través de su informativo les digo que está hecho un maniático a cada la democracia porque es cantidad enorme de gente que miramos acá en la democracia así que tanto para comprar en las abarroterías como también la gente que va a ingresar al banco entonces quisimos mostrarles parte de las muchas cosas que suceden en quetzaltenango y pues toda la gente con mascarilla porque ustedes saben que así es la gran colona para ingresar al banco todos tres colas hay acá y pues claro el 15 no se permitió trabajar entonces toda la gente está afectada es lo que les informo por acá amigos nuestros a través de suceso informativo muchas gracias por estar suscribiéndose a nuestro canal cola y más cola en los bancos porque es normal que pase esto tomando en cuenta que no se trabajaron tres días toque de queda completo ahí está nuestro amigo también taxista le ha afectado a usted también el toque de queda caballero bastante verdad cuál sería su mensaje a la gente verdad que sí muy bien yo le bendiga cuídense así que ya escuchó usted lo que manifiesta la gente si fueron afectadas las personas muchas personas a nivel nacional con esta actitud pero todas maneras nosotros pues quisimos mostrarles parte del movimiento en quetzaltenango hasta pronto les dice leopoldo hernández